Bueno, buenos días a todos. Lo que podemos ratificar y contar es que en el día de ayer, domingo, cerca del mediodía, entre las 12.45 y las 13, yo recibo un llamado del doctor Gessi, que es el subdirector, quien me comunica que le notifican de la guardia que teníamos un agente de seguridad que había sido herida. Bueno, ante la situación planteada, por supuesto, nos pusimos inmediatamente en contacto con nuestro destacamento. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un destacamento con personal policial las 24 horas, con dos agentes por turno, que está sobre Urquiza, sobre la vereda, delante de la guardia, y contamos con personal de seguridad que hemos reforzado hace poco y tres agentes policiales. Bueno, la versión que dice que estas personas habrían venido a ver a alguien que estaba internado o que está internado. ¿Esto es así? Esto lo desconocemos totalmente porque el hecho fue absolutamente rápido. Él estaba ingresando por la entrada de Urquiza y cuando el personal le preguntó a dónde accedía y le colocó alcohol, o sea, que hizo la especie de triage, en ese momento, cuando ustedes ven el video, aparece con una capucha dándose vuelta y dando los disparos. Perdón, que afortunadamente no le dieron absolutamente, que fue una desgracia con suerte, porque podría haber pasado por cualquier... No tenemos... Esperá que termine la idea. No tenemos ninguna idea de a quién iba a visitar, ni a qué servicio, ni a qué paciente. Digo, aclaremos esto porque esto será resorte de la justicia y ahora yo voy a dejar que hable el oficial, porque nosotros no podemos ratificar absolutamente nombre del familiar a que iba a visitar y servicio. Digo, para despejar toda la... ¿Cómo queda el día después? ¿Cómo están los trabajadores? Los trabajadores están... A ver, gente, esto puede haber sido un hecho fortuito dentro de la violencia y la situación de desgregación social que vivimos. No tengo capacidad hoy, lo está investigando la fiscal y la justicia, y por eso está el oficial acá. Esto se verá. ¿Quién es? ¿Si tenía que ver con algún paciente? ¿O esto fue un hecho aleatorio? ¿Pero fue atendido por el pasado de aquí? ¿Pero fue atendido por el pasado de aquí? ¿Pero fue atendido por el pasado de aquí? No, sí, por supuesto. Fue atendido por la guardia, recibió toda la atención, quedó en observación, se le hicieron todos los estudios, estuvo siempre fuera de peligro, porque de las dos balas, una rozó apenas la zona del homóplato y otra... ¿Eso volvió a trabajar después de hacer atendida? No, 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 no. Eso es una cosa que maneja su propia empresa, pero la lógica y el recaudo dicen que necesita reposo, porque además fue una situación absolutamente shockeante. En relación a los trabajadores, yo lo que quiero decir, nosotros tenemos, insisto, una seguridad reforzada, tenemos el destacamento policial, tenemos dos o tres agentes que recorren el hospital y de la región, ahora quiero que lo explique el oficial, tenemos un refuerzo de dos policías permanentes, las 24 horas en la entrada por Urquiza. Ayer había, sí, la policía del destacamento está siempre, y después tenemos policías rotando, pero vos imaginate que sería imposible, si no tendríamos que poner en un hospital como este, o en cualquiera, un policía por metro cuadrado, porque ayer fue por... Perdón, fue en la entrada del hospital, un pie adentro de la calle y esto adentro, o sea que adentro está, el personal está cuidado. De hecho, igual, a partir de hoy y mañana vamos a reforzar con más gente las 24 horas, gente, pero entiendan que esto podría haber sido en la vereda, no en el ámbito del hospital o en la calle, y hay una situación social que está muy compleja. Comisario, ¿cómo es posible que se haya ido esta gente y que hasta el momento no se haya podido dar con estas personas para aprenderlos? Bueno, fue un hecho que fue... Fue un hecho muy rápido, como se ve en la afirmación, fue de escasos segundos, que dio la oportunidad de alejarse de la escena y ahora es materia de investigación, relevamiento de cámaras, y está trabajando la justicia para dar con la identidad de estas personas y adoptar las medidas correspondientes. ¿Puede estar con el auto y se habló de un gol negro? ¿Tiene algún dato sobre eso? En primera instancia salió una información de que podía haberse involucrado un gol tren negro, de todas formas es parte de la investigación, confirmarlo si se trataba de las mismas personas que fueron autores del hecho. ¿Cómo se puede hacer el mismo apellido? ¿Saben si tienen relación los dos casos? Yo no tengo información de que tenga algún parentesco, sí coincidencia del apellido, sí. ¿Cómo se puede reforzar la seguridad? ¿Se puede tratar de un ajuste de cuentas? Es probable, las hipótesis del móvil del hecho son muchas, hay que dejar que avance la investigación y poder confirmarla, si no se vean hipótesis sin base, es fácil. ¿Cómo va a reforzar la seguridad en el hospital, como decía la doctora? Bueno, en este momento tenemos un refuerzo con servicios ordinarios, en lo que es la vía pública, como verán los recursos que tenemos aquí, y hemos acordado con el hospital un refuerzo del servicio de policía adicional. ¿Esto va a quedar permanente, por ahora? El servicio de policía adicional va a quedar permanente, el servicio de seguridad general y vía pública también lo vamos a sostener. Doctora, ¿habrá una asamblea de los trabajadores a partir de estos momentos? ¿Sabe usted algo de eso? Puede ser que la haya, pero yo misma, en comunicación telefónica con el representante de UPCN, le expliqué todas las medidas que ellos conocen absolutamente previas a esto y las que se iban a tomar. Y también es de público conocimiento, porque nosotros lo transmitimos, que en el mismo momento del hecho y de manera articulada con la séptima y con, como explicó el comisario, se trabajó articuladamente, o sea, que hay un refuerzo policial. Si hay una asamblea, tienen derecho a hacerlo, pero no es porque nosotros no nos preocupamos de garantizar la seguridad. ¿En la investigación médica dicen que estas situaciones son recurrentes? Totalmente, totalmente, porque sobre todo la asociación se refiere, sin duda, a casi 160 centros de salud que entre municipales y provinciales existen en la ciudad de Rosario, que están en zonas más periféricas y vulnerables. ¿Se incrementaron en este último tiempo? Hace rato que nosotros venimos y todos saben que Rosario vive una situación especial de violencia inusitada. Esto es así. Centros de salud y no tiene por qué escapar en los hospitales. Piensen que nosotros por día en la guardia a veces atendemos o en simultáneo tenemos 40 o 50 pacientes que por lógica y por la alta demanda tenemos 8 o 9 médicos trabajando, pero que tienen que esperar y a veces existe por la vulnerabilidad social que tenemos, una intolerancia, entre comillas, no quiero parecer violenta, pero a veces el médico hace el triage y hay pacientes que pueden esperar 3, 4 horas y hay otros que requieren. Piensen que el centenario es red de 8, a ver, es referente de 8 redes. Acá llega todo lo que es infarto, cirugía cardiovascular, trasplante, diálisis, placenta, ácreta, neurocirugía, o sea, todo lo que es del centro al sur se atiende acá. Entonces a veces entendamos que además se atiende segundo nivel, segundo nivel que deberían estar atendiendo hospitales menos complejos y lamentablemente no, más todo lo que son zanco y demás. Entonces hay que tener, tenemos que pedirle a la gente, sobre todo en alta demanda, que puede haber un promedio de tiempo de espera de 2 a 3 horas. Y si nosotros tenemos los consultorios de la guardia ocupados con un paciente, a lo mejor por internarse, y 2 o 3 pacientes graves, y sí, de todos modos, todos se atienden y todos son triallados. Pero bueno, y en una época como esta, y pospandemia, donde hemos repetido los tiempos que la gente ha estado sin acudir a los centros de salud, esta alta tasa de patología prevalente que hace que haya largas colas de espera. Sin embargo, el Hospital Centenario ha dado una respuesta absoluta, estamos buscando estrategias en todas las especialidades quirúrgicas, sobre todo de tomar una semana, a ver si se entiende, y tratar de hacer una alta cantidad de cirugías todas juntas. Hasta ahí la palabra de la doctora Claudia Peruch, que es la directora del Hospital Provincial del Centenario en relación a lo que sucedió ayer pasado el mediodía. Gracias.